Pastor, pastor, mire, tiene que seguir a Chichí y es oficial, el mejor camarógrafo que tiene esta plata televisora. ¿Quién seguí? Chichí, seguir, seguir a Chichí. Maestro, escúseme, escúseme, mire. Dígame, dígame, dígame. Oiga, estamos corto de tiempo. Le tengo una comédita en la sala, digo, en la habitación. ¿En la habitación? Ah, sí, sí, sí. Es usted, pero necesita una tipa que llore bien de verdad. Ah, que llore. Es que escuché la palabra llore, maestro. Llegó a opinión, Manuel, te estaba comiendo boca ahí. Sin interrupción, por favor. Sí. Manuel, estás montando una comedia y quiere una mujer que llore, que sea... Y yo soy de la opinión que buscamos a la beba, que la beba... Ah, sí, sí, sí. Sí, ve, veo. Perdón, que la beba, dijo que tú estabas, la beba está en Venezuela, la beba está de vacaciones. ¿De verdad? No, no. Y Peña, Denise. ¿Denise, Peña? Vámonos con Denise. Hombre, es uno que no es más duro en la parada del brujo. Además, yo mismo sabía de la actuación, ¿sabía, Manuel? Pongo otra gente que sepa de actuación, porque dígame, que haya estudiado este asunto. Vámonos con Jessica, en la Pereira. Jessica, por favor. Ey, señor Manuel, si es una comedia de peso importante, Jessica Pereira lo que sabe es de cuerería. ¡No! 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 Cuando hay que entrar adentro, ella no... No, pero mire, ella lo hace bien. José, no, lo hace bien, pero si es una comedia de una mujer, ¿tú me entiendes? Como dice el señor Manuel, debe ser otra actriz. Otra actriz. Oye, María, María Pabar, ¿eh? María embarazada. Ella me pone un trapo para abajo. De verdad, después llora el niño y no llora a ella. Y Karina, 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 hoy ha sido lo grande, el señor ha hecho Miguel un daño con Karina. ¿Qué pasó? Debido a la ausencia de Labelle y Denise, la han puesto a presentar. Ya le ha rechazado dos comedias a Rafi Pérez y no quiso bañar. Sí, no. Ahora ella le va a decir que no. No, le llegó, le dije, ¿cuál es mi camerino, hijo, que me llegó? ¡Vamos! Pero, pero, venga, que fuerte. Pues entonces... ¿Y la que dicen como todas? ¿Cómo es ella? Chantal. En el guión, en el guión, en el guión, en el guión dice como todas. ¿En el guión dice como todas? No, bueno, ella solamente sabe decir como todas. Ay, no, no. Entonces el otro. Yo, mira. Si hay alguna pesa, alguna sustancia de proteína, alguna cosa ficta, usted pone yo, mira, pero si no se habla de eso. Además yo, mira, está muy flaca para hacer cosas. Básicamente sale de más, llena de la comedia. Yo pienso, señor Manuel, mire, ¿quién me voy a poner? Pero, excúseme, señor Manuel, yo lo quiero mucho. Usted que me escribe mis rutinas y mis intervenciones. A ver, pongo una persona que sepa de actuación, que vaya a llorar, que se empodere. Una persona, usted me entiende, que sepa de eso. Y sobre todo, señor Manuel, una persona que esté bien cerca de ustedes. Ah, pero mira. Ah, pero mira, ya. Mira, ya, señor. Pero era la que va a ser la porción. ¡Mírala, ya! ¡Mírala, ya! ¡Mírala, ya! ¡Mírala! 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 Gracias.